La Selección Colombia Sub-20 se alista para el debut en el Campeonato Mundial de la Categoría, el cual se disputará en Polonia. Es un buen equipo, creo que tenemos un excelente equipo, un equipo que complementa muy bien la cancha y eso es lo importante que vamos a tener en el Mundial. En la fila de la Tricolor hay dos barranqueños, uno de ellos Andrés Amayat, el cual espera el inicio del Mundial. Lo primero que miramos nosotros fue el clima, apenas vimos el clima sabemos que es el mismo clima de allá de Colombia porque estábamos en Austria y allá hacía mucho frío, llegamos acá el mismo sol, entonces estamos contentos y ayer que fuimos al primer entreno acá en Polonia sentimos que estábamos como en casa. Son meses de trabajo y de preparación para esperar el pitazo inicial. Sí, yo creo que como en todo el fútbol el equipo que juega de local siempre va a tener a su hinchada a favor, está en su país y yo creo que ese jugador número 12 que hacen llamar va a ser muy importante para ellos, pero pues nosotros tenemos que estar concentrados en nosotros y hacer nuestro estilo de juego. Otro de los barranqueños en la Selección Colombia es Kevin Mier, el cual lucha por la titular junto a Juan David Lemus. Sabíamos que posiblemente no iban a estar todos, así fue, llegaron caras nuevas, pero este equipo, considero que es un equipo, que pasamos a grupo equipo, se ha venido consolidando, creo que la clave de estar fuertes, anímicamente ha sido la unión. Colombia debutará el próximo 23 de mayo en el Mundial de Polonia.